Aburrido en mi cuarto, mirando el reloj El tiempo pasa lento, ya no sé ni quién soy Ya no creo en mi suerte, ya no creo ni en ti Quiero mi vida cambiar, quiero mi vida cambiar Cuando te agarra la locura de Don Sayan Y eso es para ti, mi amor Aquí yo bien casual pensando ¿Qué travesura haré el día de hoy? ¿Cuántos huecos en el jardín haré? ¿Cuántos zapatos me comeré?